Bueno gente, ya estamos de nuevo aquí en nuestro canal Mecánica del Cero y aprovechando le vamos a cambiar el turbo a nuestra Audi DT, que la verdad lo tenemos abandonado y yo creo que deberíamos colgar algunos vídeos de los trabajos que le hemos hecho, pues he pensado que es buena idea que vamos a hablar un poquito del tema del turbo. En el vídeo que os voy a dejar a la continuación, pues lo primero que vamos a hacer es explicar de una forma así, muy de andas por casa para que lo entendamos todo, el funcionamiento del turbo, los tipos de turbo que hay y demás. Eso va a ser lo primero que vamos a ver en el vídeo. Luego por otro lado también me gustaría pues lo que es poner los síntomas que nos va dando el coche cuando nos va diciendo que el turbo pues ya no está en condiciones, o sea la serie de señales que nos manda el coche para que estemos alerta ya lo que es el tema del turbo. Luego también ahí vamos a hacer una recomendación muy importante porque una vez que vemos que el turbo está mal, puede ser que nos generó unas averias mucho más grandes, entonces ese tema lo vamos a incidir mucho para saber lo que hacer. Luego también puesto que el coche no nos dé síntomas y creamos que el turbo puede estar mal, también nos vamos a parar en hacer una serie de comprobaciones, pero vamos sin sacar el turbo, la idea es hacerlo ahí dentro porque claro sacar el turbo cuesta bastante trabajo, así que vamos a hacer una serie de comprobaciones en el sitio para que veamos la salud del turbo, las holguras que tiene y demás. Eso ya luego lo veréis y es muy facilito y es lo más interesante de este vídeo. Y ya luego por último lo que vamos a poner es una serie de recomendaciones para que el turbo nos dure muchos años y no nos dé mucho dolor de gabe. Así que nada chavales yo creo que ya con eso ya tenemos tarea para hacer un vídeo, así que nada os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno gente, lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito el funcionamiento del turbo, lo que ha sido una forma muy básica para que entendamos y sepamos por dónde van los tiros del tema del turbo. El turbo se compone de dos partes, el lado del aire limpio, o sea por aquí coge aire, nos entra el aire por aquí, ingresa por aquí el aire y nos sale por aquí para el motor, ¿vale? Y luego el turbo es movido por el escape, o sea por aquí entran los gases de escape y por aquí los soltamos por el tubo de escape, ¿vale? Para estar ahí de acuerdo. Lo primero que tenemos a ver el turbo es que es muy simple, simplemente que tenemos dos turbinas, una en este lado y otra en el lado este de escape. O sea, son dos turbinas unidas por el mismo eje. Una es la que mande y la otra va girando solidariamente a la del escape, ¿vale? Entonces vale, una vez que sabemos eso, lo que tenemos que tener claro es que aquí iría la culata, ¿vale? Montada, entonces por aquí nos saldrían los gases de escape, nos los dirigiría por el colector a la turbina de escape. Entonces ya la presión y la inercia que lleven los gases de escape nos moverían esta turbina. Y luego de forma solidaria, esta como está unida por el mismo eje, pues lo que hará es girar por aquí por el centro, chupará el aire, o sea, aquí le ingresará el aire, entonces luego la turbina girará y por aquí nos saldrá presunizado ya, ¿vale? O sea, yo creo que el funcionamiento ha quedado bastante claro. Bueno, porque la verdad que el turbo, la generalidad de este invento es su sencillez. Simplemente lo que hace es algo que tiraríamos al aire, que serían los gases de escape, lo reaprovechamos para girar esta turbina y a su vez meter aire comprimido al coche. ¿Qué conseguimos con meterle aire comprimido al coche? Pues cuanto más aire y más combustible le metamos al coche, pues más fuerza, más caballos tendremos. Así que la verdad que esto es la genialidad del turbo, que es súper sencillo y súper eficaz. Por eso ahora actualmente muchísimos coches modernos han estado por montar turbos, ya indistintamente que sean diésel o gasolina, ¿vale? Así que yo creo que lo que es el funcionamiento del turbo ya nos ha quedado claro. Ahora os voy a explicar un poquito lo que vienen siendo las partes del turbo, ¿vale? O sea, aquí lo podemos ver claramente el lado de escape, ¿no? O sea, aquí tenemos la caracola de escape y luego dentro una turbina. Os la voy a enseñar en el otro turbo, que lo vamos a ver mejor, ¿vale? ¿Veis? Ahí dentro. Esa turbina es la que es movida por los gases de escape, ¿vale? Luego, esto sería la caracola de escape con su turbina y luego esto sería la caracola de admisión con su correspondiente turbina, ¿lo veis? Yo muevo la de atrás y me mueve esta también, ¿lo veis? Y luego, también no sé si habréis oído alguna vez lo que es el tema del cartucho. Porque hay veces que la gente lo que es repara el turbo y solo le cambia el cartucho. Cuando se refieren al cartucho es la parte central, ¿vale? O sea, sería lo que son las dos turbinas con el cuerpo central. Sin ponerle lo que son las caracolas, le dejaríamos las viejas. Esto sería lo que es el cartucho nada más, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro también que el cartucho, como mínimo, va refrigerado o, mejor dicho, lubricado por aceite. Siempre nos vamos a encontrar una serie de tubuladuras que es la entrada y la salida de aceite. Este en particular, aparte de ir lubricado por aceite, va a lo que es refrigerado por anticongelante. Por eso tiene más salidas y más entradas. O sea, tiene cuatro tubuladuras. Una es por donde le entra el aceite para lubricar, otra, la de abajo. Esta de abajo es por donde le sale el aceite después de lubricar el turbo y luego por aquí es por donde le entra el anticongelante para enfriar, para refrigerar y por aquí por donde vuelva el radiador, al circuito de refrigeración y a friar de puertas, ¿vale? Así que yo creo que ya el tema de cómo funciona el turbo y sus partes, yo creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis alguna duda, no tenéis más que ponerlo en los comentarios. Yo explicaré yo gustosamente hasta donde lleguen mis conocimientos lo que es el tema del turbo, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en el tema de los tipos de turbo que hay. Vamos, los tipos básicos que nos vamos a encontrar de turbo, ¿vale? Indistintamente, no sé si habrá llamado la atención, que este viene con el colector acoplado y este viene como en dos piezas, si os fijáis, ¿lo ves? Pero eso no es diferenciación, porque eso tanto un turbo de un tipo como de otro puede venir o junto con el colector o en dos piezas. O sea, eso no es significativo, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en ver las diferencias. Para que hagáis una idea, este turbo es de la UTT, o sea, es de un motor gasolina, ¿vale? Hasta ahí vamos a llegar. Y este es de un motor diesel, ¿vale? La diferencia, como he dicho, no recae en el tema del colector, sino simplemente que uno es de geometría fija, normal, o sea, no tiene geometría variable y este tiene la geometría variable. Vale, ¿cómo diferenciamos un turbo de geometría variable de uno de geometría fija? Pues muy sencillo, si os fijáis, ambos llevan el pulmón, llevan un pulmón, ¿lo ves? Que llevan los dos pulmones, pero la diferencia recae en el tema donde nos actúa el pulmón. Si os fijáis, este pulmón nos actúa en el mismo cartucho, como os he explicado antes. Lo ves que actúa internamente el cartucho como una especie de palanqueta que nos abre un mecanismo de dentro. Luego, no obstante, intentaré poneros un turbo de montado de geometría variable y otro de geometría fija para que veáis la diferencia, pero de momento nos vamos a quedar en que lo veáis así por fuera para saberlo distinguir a simple vista, ¿vale? Entonces este, en el momento que tú ves que lleva el pulmón que te acciona dentro del cartucho, ya sabemos que es de geometría variable. Y damos por hecho que dentro lleva una serie de álabes que te va abriendo y cerrando. Te va modulando el aire que le entra a la turbina, ¿vale? Entonces, más bien, lo voy a explicar bien, o sea, te modula los gases de escape que te entran a la turbina. O sea, lo que manda es menos gases de escape para que incidan menos en la turbina y a su vez menos revolución, entonces te mete menos aire, ¿vale? O sea, va modulando la cantidad de aire. Y luego este os encontraréis con geometría fija. Ahora va la diferencia. Si os fijáis, dentro del cartucho, lo ves, el pulmón no acciona nada dentro del cartucho. Aquí no hay nada. Dentro no hay álabes, no hay nada, ¿vale? Entonces, lo que nos acciona es aquí, en la caracola de escape, ¿veis esta valvulita? Esto lo que hace es, cuando nos pasamos de presión, nos abre. O sea, le pedimos al coche una presión determinada, un kilo, un kilo, doscientos, lo que sea. Entonces, lo que le hace es abrir y liberar lo que es la sobrepresión para bajar la presión en el lado este. Porque, como os he dicho, lo que pasa en esta turbina de escape va directamente relacionado con lo que pasa en la turbina de admisión. Eso es así. Está el mismo eje unido, entonces, si esta gira más, esta gira más. No hay más misterio, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, son dos formas de gestionar el flujo de aire que le entra al coche. Este, el de geometría variable, es más eficaz porque lo que hace es que simplemente va modulando la presión que queremos meterle. Entonces, nos va incidiendo más o menos los gases de escape en la turbina de escape y lo que hace es que gira más revoluciones en la admisión y nos mete más o menos aire, ¿vale? A la admisión del coche. Entonces, esto es lo que es, no llega al punto nunca de rebasar la presión, siempre que esté esto correctamente, no llega nunca al punto de rebasar la presión y tenerla que soltar, sino simplemente la modula. Va metiéndole el aire que pide la centralita del coche, ¿vale? Y esta es otra forma de gestionar los gases, tanto los gases de escape como los de admisión. Esto simplemente lo que hace sería como una especie de válvula de seguridad, para que hagáis una idea. O sea, el coche, una vez que llega al tope de presión que quiere el coche, en vez de modular, porque no puede modular, simplemente abre y lo que hace es que los gases de escape que pasaban al 100% por esta turbina, te los bypasea y ya te salen por aquí directo al escape. Aquí iría al escape del coche para que hagáis una idea, ¿vale? Entonces ya, claro, al pasar más gases por aquí que por aquí, automáticamente esta turbina baja revoluciones y por defecto en el lado de admisión, ¿vale? O sea, esas son las diferencias que tenemos. Y como os digo, lo normal es que esto lo encontréis en un coche diésel, o sea, diésel, geometría variable, gasolina, geometría fija. No es siempre así, ¿eh? Hay coches de gasolina con geometría variable, es muy raro, pero también los hay, y diésel con geometría fija. Pero lo normal es que os encontréis esto, ¿vale? Y yo quiero que os quede claro, para diferenciar lo que simplemente es donde te acciona el pulmón. ¿El pulmón te acciona en el cartucho? Pues llevamos geometría variable, porque dentro llevo unos alaves que se van abriendo y cerrando. ¿Que el pulmón te acciona en el lado de escape, como una especie de válvula de descarga para que suelte la sobrepresión? Es geometría fija, ¿vale? Así que yo creo que ya el tema de turbo, de sus partes, de cómo funciona, yo creo que ya lo hemos explicado de más. No quería explicar tanto, pero yo creo que para que os quedase claro, me he pasado un poquito, pero bueno, espero que vaya a quedar claro. Igualmente os digo lo de siempre. Cualquier duda, cualquier consulta, no tenéis más que dejarlo en los comentarios e intentar resolverla, ¿vale? Antes de continuar con el vídeo, quiero hacer una aclaración, que es verdad que me lo están diciendo aquí los compañeros, y es verdad que, si os habéis fijado en el detalle, esto llena las cuatro bocas, porque el motor es cuatro cilindros, entonces tiene una boca por cilindro de escape. Me ha preguntado que esta boca, ¿qué significa? Que por un lado este la lleva, y este si os fijáis, no la lleva por ningún lado, solo lleva las cuatro bocas, porque son cuatro cilindros, si fuese seis, llevaría seis. Pero vamos, eso es indistinto. Pero el tema es que este coche, que es gasolina, no lleva esa boca, y este sí lo lleva. Esta boca es de la famosa válvula EGR, que le llamamos. ¿Qué hace la válvula EGR? Pues lo que nos mete son los gases de escape, no los vuelva a meter para la admisión, para que los vuelva a quemar, ¿vale? Entonces lo que te digo, por eso este coche, como es diésel, que hay gasolina que también lleva en EGR, evidentemente, pero este no la lleva. Pero lo normal es también que la EGR es más habitual en los coches diésel. Porque lo que hace es, si os fijáis, estos gases de escape que vienen al turbo, hay veces que lo que hace es, te abre una valvulita, te los redirige a la admisión, ¿vale? Entonces, ¿qué consiguen con eso? Supuestamente, porque no estoy muy de acuerdo, porque la verdad que yo creo que de los peores inventos que han hecho es la válvula EGR, lo que hace es, como los gases de escape que salen con combustible, con diésel, para ser más exactos, te los vuelvan a meter a la admisión para que lo vuelva a quemar. Entonces lo que hace es, como volver a quemar la misma mezcla, tú lo que haces es meter lo que es gases con combustible y con todos los residuos otra vez para la admisión. Con el consiguiente problema que tiene que es que la admisión te la pones atoradita, porque claro, aquí no viene solo el combustible limpio, te viene ya medio quemar, o sea que lo que te digo. Pero vamos, el resumen, que me estoy liando mucho, me estoy enrollando mucho mejor dicho, es que esto es para la válvula del EGR. Por eso hay gente que la anula y nota mucha mejoría en el coche. ¿Por qué? Porque si os fijáis, los gases de escape se tienen que repartir entre la válvula EGR y el turbo, ¿no? Pero en el momento que tú aquí esto lo ciegas, que sería anular la EGR, todos los gases de escape van exclusivamente al turbo. ¿Qué conseguimos? Pues que el turbo funcione antes, o sea que nos abra antes el turbo. Es verdad que el turbo va siempre engranado, pero siempre tiene un punto que es donde el turbo empieza a meter fuerza, donde lo notáis en el pedal. Pues entonces tú al anularle esto lo que notáis es una respuesta más instantánea del turbo. ¿Por qué? Porque le va a matar el escape, no tiene más misterio, no hay milagro ni nada. Así que lo que digo, no os recomiendo anular la EGR, pero tampoco os animo a que la dejéis, sinceramente. Yo no soy partidario de la EGR y yo creo que de contaminación contamina más o menos. Y os puedo decir que si tú anulas la EGR, el coche va mejor, va más fino, consume menos y encima por lo que se ve no contamina mucho. Claro, digo, porque sé de muchos coches que han pasado IPV y no han tenido mayor problema con la contaminación. Así que lo que te digo, son dos ventajas. Así que solo era por hacer esta aclaración que esto es la boca de la EGR. Ya, mira, ya hemos metido en el vídeo también lo de la EGR, mira, no ha venido bien, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a continuar con el vídeo. Y ahora vamos a hablar un poco de las modificaciones que se le puede hacer al turbo, a los tubos híbridos y demás. Que no tengo ningún turbo híbrido para explicarlo, pero bueno, intentaré explicarlo como buenamente pueda, ¿vale? Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito del tema de los tubos, lo que es por las modificaciones que se le pueden hacer, las reparaciones y demás. Quiero que veáis aquí estos dos turbos, aparentemente son los dos iguales, porque es verdad que hay un turbo de ellos que tiene mala fama, que son los reconstruidos que les llaman, ¿no? Os puedo decir que estos dos turbos, que los veis aparentemente nuevos, uno reconstruido y el otro no. No os calentéis la cabeza, no vais a saber cuál es. Este es reconstruido, os lo digo ya, ¿vale? O sea, este turbo, las caracolas son viejas y le han cambiado el cartucho y le han calibrado el pulmón, que es muy importante calibrar el pulmón este, ¿vale? Así que lo que te digo, este turbo es reconstruido, que se suele llamar, te dan tu garantía además y luego te digo, no tiene mayor misterio. Y este, sin embargo, es nuevo, o sea, este, tanto el cartucho como las caracolas son nuevas. Esto, a ver, en diesel no tiene tanta importancia, pero en gasolina sí puede ser, como lleva muchas calorías, que se te fisuren. Lo que es la caracola. Entonces tú le cambias el cartucho, pero la caracola la tienes fisurar, entonces tienes un problema. Es más, mira, tengo aquí, lo que no sé si se va a ver, sin ir más lejos, mirar el colector. Ahí tiene como una rajita, no se va a apreciar. ¿Se va a apreciar la rajita que tiene ahí? Ahí, ¿lo veis? Eso es una fisura, por temperatura y por vibraciones y demás. Pues eso, si te pasa, me ha pasado en el colector, por suerte tengo otro. Sí, y ahí en medio tiene otra, ¿verdad? Enfócale ahí que se ve. Ahí, ¿verdad? Ahí se enfoca, tío. Vale, sí, pero ya hemos quedado claro. Si esa fisura, en vez de pasaros en el colector, os pasa que la caracola, imaginaros que yo en el momento que cambio el cartucho no voy a conseguir nada. ¿Por qué? Porque esto va a estar nuevo, las turbinas van a estar nuevas, pero la caracola va a estar fisurada. Sobre todo la de escape, la de admisión no suele sufrir, ¿vale? Entonces, eso es un poquito las modificaciones que se le puede hacer al turbo. Tú puedes comprar lo nuevo, como es este, que es Weston Pastizal, las cosas como son. O unos reconstruidos, que, oye, es bastante más económico y si tú tienes las caracolas bien, no vas a tener mayor problema. Algo que te digo, o sea, te va a funcionar el coche perfectamente. O sea, lo que os digo, no notaréis ni la diferencia ni aquí, viendo uno al lado de otro, ni luego una vez montado. Así que lo que digo, era para quitar un poquito, si se puede, la mala fama de los reconstruidos. Es verdad que es más habitual ponerlo reconstruido y no suele dar un mayor problema. Luego también hay otro tema que, la mala suerte, no tengo ningún turbo aquí para enseñaros lo que son los hibridados. Que se habla mucho de turbo híbrido, de no sé qué, o poner un turbo más grande. Porque hay dos formas, tú tienes este turbo de casa, ¿no? Entonces, la única forma de subir potencia, llega a un punto que el turbo ya no mete más aire. O sea, ya ha llegado a su tope, a su techo. Entonces ya le metes toda la presión, todo el aire que puede dar este turbo. Entonces llega al punto que ya no puede subir potencia. Entonces tú quieres subir potencia, tú puedes poner un turbo más grande, ¿no? Vale, ya estáis de acuerdo. Pones un turbo más grande, le metes más aire. En su defecto le metes más combustible, ya sea gasoil o gasolina. Y el coche va a tener más potencia. Pero vale, tiene una serie de desventajas. O la desventaja que tiene poner un turbo más grande, para que hagan una idea, es que si yo, este turbo, viene diseñado para mi motor, para que me dé una respuesta medianamente lineal, pues entonces lo que va a hacer, si en vez de a 1800 revoluciones, notar la fuerza de este turbo, la voy a notar a lo mejor a 2500, por decirte algo. Porque un turbo tarda más en cargar. Porque ese tema, no lo he hablado antes, es el tema del lat de los turbos, que le llaman. Eso es simplemente el tiempo que tarda en cargar el turbo. Porque claro, como va relacionado a esta turbina, que se mueva para que aquí te empiece a meter presión de turbo, hay un tiempo, es pequeño, pero hay un tiempo. Entonces lo que te digo, cuanto más grande es el turbo, más lat. ¿Lat se dice o cómo se dice? Es que siempre me he liado. Lat. O sea, retardo. Vamos a decirlo en español para no liarnos. Entonces, cuanto más grande es el turbo, más retardo tiene. Entonces, por un lado... Más tarda en cargar. Más tarda en cargar, exactamente. Vamos a tener más potencia, pero tener claro que la vais a tener a más altas revoluciones. Y en un coche diésel no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque puesto que un coche diésel corta a 4500, pues deciros algo, si te da y pico mil caballos a 3500 vueltas, ya para nada los quieres. O sea, lo interesante es que te los dé en bajas. O sea, en bajas medias. O sea, de mil y pico, 2000, hay que te arranque ya, porque si no, cuando te quiera dar los caballos, ya tienes que cambiar de marcha. Entonces no has conseguido nada. Has conseguido un aumento de potencia en papeles, pero a los efectos, en funcionamiento, no lo vais a notar. En gasolina sería un poco más interesante, porque es verdad que suben más de vueltas, entonces lo aprovecharíais más. ¿Vale? Así que nada, eso es el tema de poner un turbo más grande. Luego hay gente que dice eso, por ejemplo, un coche que es un V6 o V6 en línea, de ponerle un turbo gigante o ponerle dos turbos pequeños. Pues yo soy muy partidario de poner dos turbos pequeños. Tenemos ejemplos como el Nissan GT-R, que es un 3800 V6, es de lo mejor que hay en el mercado. O sea, eso es mata a Ferrari, mata a Lamborghini, eso es un maquino. Es más de tener la oportunidad de probar uno, eso es exagerado. Y ese, sin embargo, pues lleva dos turbos pequeños en vez de llevar uno grande. ¿Por qué? Porque ese coche desde abajo te da toda la respuesta de potencia, que es lo que buscamos a la hora de tener un turbo, que no tarda en cargar. Entonces lo que te digo, puesto a poner un turbo más grande, yo prefiero poner o su turbo, o lo que digo, o poner dos turbos pequeños en los motores grandes. Los de cuatro cilindros es muy poco habitual ver dos turbos, pero los motores más de seis cilindros, ocho cilindros y demás, es mejor que sea doble turbo o que sea un turbo grande. ¿Vale? Y ahora vamos con el tema de los turbos hibridados. Los turbos hibridados lo que hacemos es, si no lo tengo yo mal entendido, es dejarle la turbina de escape, la misma que tiene, y lo que hacemos es, esta turbina se la metemos más grande. Le rectificamos por dentro de la caracola y conseguimos que nos meta más aire. O sea, sería como un punto intermedio entreponer un turbo más grande, ¿no? O sea, medio turbo sería normal y otro medio sería mayor. Hasta ahí todo de acuerdo. Tú con el mismo turbo, tienes un turbo que te va a meter más aire y por lo cual más potencia. ¿Problema que tiene eso? Pues vamos a ver. Lo primero, te debilitan las paredes de la caracola, cosa a la cual esto trabaja con muchísimas revoluciones, muchísima temperatura, lo cual no es bueno debilitar las paredes. Y luego, el mayor problema que yo creo que tienen es que lo que es como la turbina de escape y la transmisión no suelen estar equilibradas, o sea, una suele ser más grande que otra, pues el problema viene que claro, que es como si tú llevases el coche, no es tanto, pero bueno, para que lo entendáis el ejemplo, es como si llevases el coche con alante una rueda de 15 pulgadas y en la otra llevases una 17 pulgadas, pues el coche no va a ir muy allá. O sea, lo que te digo, va a tener más vibraciones, menos durabilidad, pues en el turbo pasa igual, no es tan exagerado, me lo digo porque los equilibran evidentemente, pero el fallo que recae en los híbridos es eso, pues que te debilitan la carácula del turbo y por otro lado, que no va tan fino como estos que están muy bien equilibrados, ¿vale? o sea, entonces ahí perdemos lo que es durabilidad, ¿vale? Ventaja de los turbos híbridos, pues que es una forma muy rápida, muy barata, de ganar muchos caballos, porque lo que te estoy diciendo, a lo mejor, es más, mira, este turbo, que es nuevo, lo que te digo, vamos a decir, 1.200 euros cuesta este turbo, así de claro, lo digo, pues yo ahora mismo, este turbo hibridado, este turbo me llega hasta 270 caballos, aproximadamente, 270, 280, 300, no creo que llegue, pero vamos a ponerle un tope de 300, pues el hibridado, me venden uno, que vale unos 800 euros, y me llega a 330, 350 caballos, joder, es fácil, dice tu coño, pues mira, para que me voy a gastar 1.200 euros en este turbo, si gastándome 800, 900 euros, consigo 50, 60 caballos más, vale, este, yo sé que me va a durar, bastante, vamos, si me porto bien y no le doy mucho hacer al coche, pero este me va a durar bastante, y el otro, la durabilidad, pues no sé, no la voy a poner en duda, oye, porque la gente que lo hace, digo yo que lo hará muy bien hecho, y pensarán en todo, pero no tiene la misma durabilidad, así que lo que te digo, el tema de turbos híbridos, por mi parte descartado, y el tema de turbos reconstruidos, por mi parte, ok, o sea, esas son las dos puntualizaciones que quería hacer, vale, así que nada chavales, os dejo ya con el vídeo, porque estoy machacando mucho con la teoría, y luego vamos a empezar un poco con el tema de los síntomas que nos dan los turbos, cuando empiezan a irse, lo que vemos en el coche, lo que notamos, que eso es bastante interesante, para evitar posibles averías mayores, y luego ya el tema de cómo comprobarlo, vale, que eso será otra parte del vídeo, así que nada chavales, os dejo ya, os dejo masticando todo lo que hemos hablado, lo que hace mucho, pensaba que iba a ser más corto este vídeo, el tema de la teoría, pero bueno, yo creo que hemos dejado claro todo, que es lo interesante, y no obstante, como siempre, lo que os quede duda, puntualizadmelo ahí en los comentarios, y si puedo lo solucionaré, pero ahí a por eso lo vas a hacer, si no, así, es una puta basura, o pasa, yo mido dos palmos más, o tres, y que subí el vídeo ese que salgo, yo digo pichita, pero no es por la polla, si lo tengo ahí para montarlo, pero ese es que es larguísimo, son dos horas de vídeo, vale, para eso si viene bien, bueno gente, ya estamos de nuevo aquí en nuestro canal, mecánica desde cero, y hoy vamos a tratar el tema del turbo, la verdad yo creo que es un tema bastante interesante, y yo creo que os va a venir bastante bien para... y yo creo que os va a venir bastante bien para...